hermanitos tenemos que ganar hermanos lindos he sacado mi prohibido el boosting de boostings voy a quitar así voy a sacar mi prohibido mi usasor muchas gracias hermano lindo a pollito rompiendo el cascarón no soy votado hermano, ya despues arreglamos te vamos a enviar un contrato para que seas parte de nuestro equipo como eres pro player solo te pedimos que realices el 322 el parador martin chanka martinez este invoque eres un guano conchas entonces me yapeas para mi cena maquita o como hacemos pasame un código de apuesta total para ver mi suerte maquita ay papi papi eres ciego hermano que chicha dice aca hermano que dice aca aca dice apuesta total recompensa 1,2,3,4,5 la te iba a regalar pa tu chaufa conchas madre te iba a regalar ahora por Wanda yo no te voy a regalar ni pincha chaufa conchas madre se achoró tu viejo se achoró tu viejo se achoró tu viejo hermano se achoró eso vamos arriba sigamos farmeando pero aca aca si me abren el poto gente no puedo farmear hermanos no puedo farmear muy bien hermanito son abajo puede ser gol abajo abajo puede ser conmigo el parador Fernando Valdivia Esteban dono 20 besitos gracias buenas tardes mi queridísimo Macarius cual es tu score para el día de hoy? mandame saludos mi rey vamos arriba vamos arriba vamos arriba gana Perú 1 a 0 gol de gol de advínculo de cabeza mira pelo me voy a ir conmigo i el cochino lo i Sal de ahí, están todos, sal de ahí. ¡Tep! Ese gran burufuta, huevón. ¿Qué hace? ¡Go, go! ¿Dónde está el boy gone? ¿Qué hacen ahí la rep... Puta, que no lo maten con Chasumare. Vayan ahí, vayan ahí, a ver, que no lo maten con Chasumare. A ver, vayan, vayan, vayan. Está bien, está bien, está bien. Vayan, vamos a bechar, hermanos. Un saludo para Ceramico Achero, hermanito. Un saludo para Ceramico Achero. ¿Cuántos tienen ese emprendimiento de Ceramico, hermano? ¡Vamos, Painbucker, tira a Sunstrike! ¡Inícienlo, por favor, inícienlo! ¡No es el tiempo! ¡Vale! ¡Eta daga tiene ese huelga! ¡Sáquense el loto, loto! Parador Sergio Suárez donó 20 besitos, gracias. Maka DMRB atentamente. Sácate ítems paragores como un pangas. Tranquilo, déjame, tú eres el que irá adelante, no ese doble beca, corredón. No aguantas, no harás nada, sigue mi proceso. ¡Cuánto es el malo! Un rato, gente, me voy a mutear, ¿no? ¡Jueguen, hermanos, jueguen! Voy a sacar mi beca y me voy a chorar, nomás. Son unos huevones, con Chasumara. ¡Skyray, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Están acá arriba! ¡Atrás, que se le acaba el Russian! ¡Nos mechamos, que se le acaba el Russian! Pero, hermanito, ¿estás viendo que tiene Linken? ¡Hace todo el dot, hermanito! ¡Ah! Este es mi off, este es mi off. ¡No te metas así, hermanito! ¿Por qué te metes así? ¡Ah, su madre, verdad! Un rato, gente, me voy a mutear. ¡Ah! Mario, ahora sí, previsamos. ¡Puta, qué me saco, huevón! ¿Avisal? ¡Puta, me sacaría sangre en Yasha, huevón! ¡Hay mucho estudo, huevón! El Paragot Ricardo tiene un 1.20 de su vez, gracias. Mata lo único porque pierdes es por no saber sacar buenos ítems. ¡No! No fue lo que me pica. ¡Hoy, mi gente! ¡Oye, mi gente! ¡Mi gente, ¿dónde está? ¡Mi gente, ¿dónde está? El parador Diego ya улиé Gohabil donó 20 besitos. Gracias. 20 hola Makita, te doy un consejo pelado. Tu segunda carga cada 9 segundos. Entonces cuando sabes que vas a mechar activa tu segunda. Luego de 10 segundos entras a pegar y tu segunda ya habrá cargado así. Tiene 12 golpes y no solo 6. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Gracias por ver! ¡Gogos, salimos! ¡Dios! ¡Gracias por ver! ¡No estoy seguro! ¡Mira dónde es Lanza Azul tí ese conchazo. que madre a este este venme va 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 ya fue mucho mucho ese ese huevon del hueca bien 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 un espin web aun penses casi asi y dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chuta madre, ojalá hace ese morfín quite conchazo marigale. ¡Jajaja! ¡Se le vaya la luz! Sería cago de risa. quiero perder el parador lucio rodrigo zeta silva donó 20 el parador que imagina donó 20 besitos gracias cuando alguien te quiere ayudar diciéndote que sacar tú solo dices que deberían ser inmortalos que hace nada pero tú a todo el mundo le dices que sacar y para cómo le dices que saquen o evadan y media pero para eso no más te da la chimba ¿no? JXJXJXJXJXJXJXJXJXJXJXJXJ Hagan algo parece que la voltea El parador Martin Cuba donó 20 besitos gracias Era sacar BF para que puedas defender bien los Mega Creeps y por ahí hacían Volkis Pero ahora los trips te van a tumbar la yuga mientras me eches Que eso eres que de su madre vete por favor si te vas ganamos huecasito se ha ido creo por favor el parador es que en su futuro no había esa cara de huevo aquí va un chiste un niño entra al cuarto de sus padres y los ve follando se va corriendo con su abuela su padre sale y los sigue y ve que su hijo se está follando a su abuela el niño solfiente dice ya ves que no es gracioso que se follen a tu madre y no te gustó es porque eres huevonazo 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 defienda, defienda la base no se lo que me ha ido a matar que asco huevon que asco ese invoker huevon oye gente reporten al hueco y al invoker por favor hermanos por culpa de esas basuras no salimos huevon esas dos basuras nos estancan huevon esta bien que mi support también ha sido una basura hermano te contaré pero pero yo yo estaba peleando mi línea solo y he sacado mis sites que me correspondían no puedo hablar mal las palabras viejo ya me he destraído gente que cólera huevon que me toquen gente así huevon puta miren gente huevon puta tranquilo yo no se huevon que también nos ha tocado este huevon que es bastante pero su madre puta este huevon lo voy a put aló que chicha me abre la prima de Flavia a dos tres tres ¡Prosor! ¡Prosor! Y si le quiero enviar a unas malcriadas ¿Cómo haríamos? ¡Prosor! Y si le quiero enviar a unas malcriadas ¿Cómo haríamos? ¡Prosor! 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 ¡Prosor!